En el día sábado se produce el desalojo, que fue un desalojo normal, muy tranquilo, la gente retirándose, entendiendo que no podía tomar esta tierra, que es un dueño privado y demás. El día domingo se complica con algún grupo de vecinos que insistía con la posibilidad de la toma. Bueno, hubo, digamos, por parte de la policía, el intento de resguardo del lote, digamos. Y bueno, en función de eso hubo algunas escaramuzas donde hay algunos policías heridos. ¿Se habla de 10, 15 policías heridos también internados en el hospital? Sí, es una cifra estimada. Eso me gustaría que esa información por ahí te la dé bien el jefe de policía, me parece que corresponde que la den ellos. Pero estamos en esa cifra. ¿Fue complicado, digo, trabajó la REM, el área de seguridad? Sí, todas las áreas. Primero vinculadas al municipio, después, bueno, el apoyo a nivel policial que creo que hacía falta en estos casos. Duarte, ¿hubo agitadores? Me parece que pensar en que si hay agitadores o no es una lectura muy llana. Me parece que puede haber habido agitadores, así como también hay necesidades, así como si uno mira, digamos, tenemos la oportunidad de sobrevolar la zona con el intendente. Y si uno observa, digamos, cómo está la situación, de un lado el tipo de construcción y la cantidad de construcción que hay, y del otro lado del arroyo, todo un terreno, digamos, sin ninguna construcción ni utilización, bueno, creo que, digamos, te lleva a que la gente en algún momento intente hacer este tipo de medidas. En este caso, me parece que la no utilización por parte de los propietarios en su momento del predio, al medio de haberle hecho un cercado correspondiente y demás, también ha favorecido alguna situación. ¿Se va a sostener la presencia policial? ¿Qué fuerzas están? No, está la policía con sus diferentes armas, se va a sostener por unos días la presencia policial acá, pero, digamos, la idea es que el propietario empiece a funcionar como tal y tome las responsabilidades que tiene que tomar para el caso. ¿Hoy hay una tensa calma? No, hoy hay calma. Yo no lo podría con una tensa calma. Hay calma, digamos. Está la gente observando cuál es el trabajo que están haciendo las máquinas, está la policía resguardando para que las máquinas puedan trabajar tranquilos. Hoy está bien la situación. Hoy está bien la situación.